Suéltate, ven aquí, a gozar junto a mí Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte El máximo 앞으로 Turbo nosotros , bueno, vamos a reducir la energía Miras a lo que todavía no puedo más Sí, vamos a reducir el poder ¡Lunas que me puedes decir que me puedoבת! Puedes contar, tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad, y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar, que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Cuando quieras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más